que el obstáculo sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues en general, pues hoy toca un día de tzok, un día en que hacemos una puya, una práctica especial, y pues la vamos a hacer. Y bueno, también esta práctica la dedicamos para todas aquellas personas que conocemos y que están escritas sus nombres en las listas, que están enfermos, que han muerto y también aquellos por los que están pasando por momentos difíciles. Por todos ellos dedicamos esta práctica. Pero en especial hoy la queremos dedicar para, pues bueno, pues por Jessica, que viene de una familia que conocemos casi todos los que estamos aquí. Y ellos han ayudado muchísimo, siempre están ayudando a los demás. Y entonces pues ella está enferma, tiene 22 años, y le ha salido un, no sé cómo decirlo, un tumor en el cerebro. Entonces Gisela ha visto la foto del, ¿se le llama? ¿Scanner? De la resonancia, Gisela ha visto la foto de la resonancia. Y cuando lo vio, pues la verdad es que le entristeció muchísimo. Y bueno, pues por eso quiere que dedicamos unas oraciones en especial para ella. Y bueno, entre los que están aquí presentes hay tres personas que sean nuevas. Y que Gisela también quiere explicar qué significa el budismo. Muy cortito. Porque, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos suceden cosas malas? Pues porque nosotros creamos acciones negativas. Acciones negativas con nuestro cuerpo, o con nuestra palabra, o a nivel mental. Todos queremos ser felices. Todos deseamos felicidad, bienestar. Pues cuando nosotros actuamos de una forma buena, a través de nuestro cuerpo, con nuestra palabra y también con nuestra mente, si son acciones buenas, el resultado de esas acciones es felicidad. Mi mejor, con nuestra mente, y nos sentimos de que, nosotros estábamos de que, pues la palabra, y nos ensema y nos enseguimos, y nos enseñamos el desechos. Y nosotros hemos terminado, nos enseñamos el desecho, y nos enseguimos el desecho, y nos enseguimos el desecho, y nos enseguimos la desecho. Y nos enseñamos el desecho. con muchos de ustedes Entonces, el budismo lo que nos está mostrando es, estas, 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 son acciones malas, acciones negativas. Y estas, estas, estas y estas son acciones buenas. Eso es lo que hace el budismo, darnos a conocer cuáles son las acciones malas y cuáles son las acciones buenas a cultivar. Y al entender esto, al profundizar también dentro del budismo, pues cuando tenemos algún problema en la vida, nos ayuda a tener unas herramientas para sobre, para poder sobrellevar esos problemas. Porque cuando tenemos un problema, no solo está el problema, sino que además lo hacemos más grande a través de nuestra angustia, de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de nuestras ideas. Y entonces hacemos de ese problema todavía mucho más, más grande, más, más difícil de llevar. Mientras que el budismo te está tratando de dar planteamientos para que tú puedas, pues, reconocer ese problema y hacer algo al respecto, o por lo menos no dejarte llevar por la angustia ni la preocupación. Principalmente el budismo o la práctica va enfocada hacia las vidas futuras, hacia ir construyendo nuestro, nuestro, nuestro futuro, en especial nuestras vidas futuras. Aquellos que tienen, bueno, aquellos que ya son grandes, grandes practicantes, que ya tienen realizaciones, entonces, claro, cuando ellos practican, estamos hablando de un nivel muy, muy avanzado, donde ya tienen logros en sus mentes. Entonces, cuando ellos llevan a cabo ciertas prácticas, consiguen lo que buscan. Sin embargo, todavía a nuestro nivel es muy básico. Entonces, no podemos pretender que vamos a seguir este camino espiritual, pues, para que, si tengo una enfermedad, para que se me cure. Y me voy a curar de la enfermedad. O si no tengo pareja, pues, haciendo esta práctica voy a conseguir pareja. O si no tengo dinero, pues, haciendo esta otra práctica voy a conseguir dinero. Porque, para empezar, no es la motivación correcta para involucrarnos en la práctica del budismo. Y, por otro lado, es un error creer que funciona de este modo. No es la mentalidad que se busca. Con el budismo se trata de que nuestra mente cada vez sea más extensa, más grande, se abra más y sea más grande y nos dé a conocer cómo la importancia de que esta mente cada vez más grande esté enfocada únicamente a crear acciones virtuosas. Y ahí es donde viene nuestro bienestar. Sí. Así que nos muestra por un lado cuáles y cuáles son las acciones virtuosas buenas y cuáles son las acciones negativas. El que nos está indicando cuáles son las buenas, cuáles son las negativas, es un ser que, así como nosotros vemos la palma de nuestra mano y vemos muy bien las rayitas que tenemos y lo vemos de forma directa, pues el que nos está dando este camino es alguien que lo conoce todo de forma directa, como nosotros vemos la palma de la mano, así conoce absolutamente todo, todo lo que existe lo conoce de un modo directo. Puede que a algunos les cuesta trabajo creerlo, pero estamos hablando de este ser tan especial que lo conoce todo y al conocerlo todo de forma directa nos está enseñando el camino. Ahora, el hecho de que nos muestre lo que hay que cultivar, lo que hay que evitar, es decir, nos está enseñando el camino, no simplemente con coger el texto, leerlo y decir, este es el camino, este es el camino, sí, ya lo tengo claro. No es simplemente conocerlo, es incorporarlo en nuestra mente, hacerlo nuestro, llevar a cabo esos consejos en nuestra propia vida. Y entonces, en ese momento, cuando los acercamos cada vez más a nosotros, significa que estamos actuando de un modo correcto y por lo tanto, como consecuencia de eso, viene la felicidad que tanto deseamos. Y esto, bueno, es una explicación muy corta. Es como cuando uno está enfermo. Si uno se quiere curar, pues tiene que tomarse la medicina. No puedes simplemente coleccionar medicinas y medicinas y no tomarte nada y así pretender curarte. Eso es imposible. Para curarse de una enfermedad hay que tomarse la medicina. Lo mismo es con estas instrucciones, con estos consejos que nos están dando. No es simplemente para acumularlas y conocerlas, sí, 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 sí. Sino realmente poner en práctica esos consejos, seguir esas instrucciones. Cuando de verdad las ponemos en práctica en nuestra vida, entonces es cuando estamos construyendo nuestra felicidad. Cuando realmente hacemos que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, sean acciones que únicamente van a traer felicidad, bienestar. Así que no es suficiente solo estudiarlas, estudiarlas y conocer esos consejos. Y no hay que practicarlas. Si no los practicamos, si no los ponemos en práctica en nuestra vida diaria, entonces nos quedamos como antes, tal cual. Si no los ponemos en práctica en nuestra vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Además toca lo que es la puya, la ceremonia de estas, estas oraciones que vamos a hacer. Y son unas oraciones que vamos a hacer en grupo. Es verdad que hay gente nueva y van a decir de qué están hablando, qué están diciendo. Puede que no se estén enterando mucho de las oraciones. Pero dice que se les da un consejo. Dice pues lo que digan ellos, pues tal cual, porque parece que es algo bueno, es algo que es bueno. Entonces no entiendo qué están diciendo, pero aquello que están pidiendo ojalá se les cumpla. Y cuando nosotros decimos, pues lo que ellos dicen, pues yo también me alegro por lo que están diciendo y ojalá realmente se cumpla lo que están rezando. Entonces tú estás acumulando virtud. Tú estás haciendo algo virtuoso simplemente por regocijarte. Por decir así como ellos, pues lo que pidan que venga. Tú estás acumulando virtud aunque no estés recitando nada. Ni sepas de qué va. Pero simplemente por alegrarte y decir, bueno, lo que digan que se cumpla. Y por otro lado, también estás ayudando a rezar, en especial por Jessica que estábamos pidiendo para que se recupere de su enfermedad. Así que estás también colaborando para que aquellas personas que están mal, pues se recuperen pronto. Y esto es un poco como la historia que Gisela nos cuenta. Había una persona en el Tíbet, claro, esto es en el Tíbet. Había una persona que era de un pueblo y llegó a Lhasa a ver el gran templo, a visitarlo. Y estaba en la fila. Enfrente de él, pues había una señora de Lhasa. Una señora con mucha educación, con muy buen vocabulario. Y él iba detrás de ella. Entonces escuchaba como la señora decía, pues yo pido por esto, por esto, por aquello. Y también por esto, por esto. Y estaba rezando, rezando, rezando. Y entonces la persona que venía del pueblo de ahí, de muy lejos, que no tenía mucha formación, se quedó muy impresionada de la facilidad que tenía esta señora de hablar y de pedir y de hacer relaciones. Entonces cuando ya por fin llegó enfrente de la estatua, de la imagen, pues él dijo, lo mismo de la señora para mí también. Entonces lo que queremos hacer es, si no entendemos, pues lo están diciendo muy bonito, suena muy bien, pues ojalá que se cumplan. Entonces al actuar de este modo nos estamos regocijando de algo virtuoso. Y recuerden que el regocijo ayuda a acumular virtud. Entonces el regocijo dejo, entonces de que yo puedo hacerse, pero bueno, llena muy bien, pues lo que quiero hacer. Bueno, pues, vale. También había dicho hace un momento algo que es la que olvidé mencionar, hoy quiero dedicarlo especialmente a hacer oraciones, entonces cualquier persona que no quiera estar aquí, que no pasa nada, pueden retirarse y nadie lo va a ver mal ni nada, entonces cada uno hace lo que quiera hacer, si quieren estar y acompañarnos con las oraciones, perfecto, si os apetece mejor irse, tampoco hay ningún problema. Bueno, Gessela quiere que hagamos estas oraciones pues para que se recupere rápidamente de esta enfermedad, si no se puede recuperar pues que tenga un buen proceso, un buen proceso de muerte, que sea un buen proceso en ese estado intermedio de bardo, y que con nuestras oraciones estamos, ojalá pueda tener, haya creado las causas para que ahora con las condiciones de la oración puedan madurar y sea para su beneficio. Así que Gessela quiere que nosotros hagamos siete veces las alabanzas satara y luego hagamos un mala entero del Buda de la medicina y la puya del Sok la hacemos completa. Y si la recitamos rápido, pues tampoco nos vamos a tardar tanto. Refugio primero y Bodhichitta. Y primero el refugio que está en la página 35. Y primero el refugio que está en la página 35. Y primero el refugio que está en la página 35. Y primero el refugio que está en la página 35. Chase tu tarahunjike, donancho que nacagama, y te dumpo sangkinente, lupa me pago panuma. Chase la yimera zampa, luda nasuparucho, chuporola disanada, no diso que jude toma. Chase tu la yadapeki, paro tu que ratujoma, y que yunco sangkinente, me patruba shitubama. Chase tu la yimpa, chenpo, duki pao, nampai, yo, ma, yo, que yunce, rato, yunpe, o, que yunce, te dupo apema. Chase tu la yimpa, chase tu la yimpa, chenpo, duki pao, nampai, yo, que yunce, na, tru. Chase ratu gawa, yinpe, o, que yunque trewa, perma, se para tu tu tarahji, dudanjike, wadusema. Chacé Sanji en Venezuela, Taché Gopanopanima, Trojo Jendehunejunkí, Popatánche en Napa Roma, Chacé Dehuabúúquien, Quimpatánche Shintubama, Repetuna opamele, Tabachito Horacén, Chacé Ketamehmehme, Tambahuetrewe unanema, Jikeyukesu nekohuet, Rajipuginapayoma, Chacé Sanji no lazangit, Tigenyukesukerum, Trojo Jendehunejunkí, Rimpado Pandaniquema, Chacé Dehuabúquemaxima, Nya de de su soyuni, Soa oda yada de empe, Dipachempo chokani, Neko rakáwe, Dari yumpenapake, Jipe shupe nanikope, Rimpaculero manima, Chacé Turindadidampe, Honkinapasabonima, Rira mandara bayi, Yetu sowa yomanyima, Chacé Lai sonidampe, Rira tache shanakama, Taranyi yabeyi, Alupari selma, Chacé Lai sonayiel, Poladami achinte, Hawa yinke, Sonaminane pasel, Chacé Nyi madawa yel, Cheñipola ora selma, Haranyi otutarayi, Chacé Turindadidampe, Chacé Dengisone kobe, Chacé Tudaradadema, Todarola noyison, Jomba turerratu niima, Sawe nakitopadidam, Chacé Wanishu sa, Shima, Honkinapasabonima, Pa madro mala chacelo, Chacé Romanyuma pamo, Chacé Nyi keishin loradama, Jinte dukosaki seki, Kesa yewale nishum, Chacé Tokedawa kuntu, Kawaya ni sebe selma, Kamatro paso kananki, Ratushe beho rabarma, Chacé senyo su nekieki, Pemesaki nanpake, Jibazo ketrago shiwa, Sopatansyo soy unima, Chacé desu sempesunto, Ta ye nanparewa chom, Maluparo shimpatope, Yewe sheki shintutema, Chacé tutara un jike, Do dan joke nakagama, Jinte dumpo shankinente, Lupa me pago pa nyuma, Chacé la yis me la sampa, Luda na shuwa ruchoma, Chupo rola di sanada, No jisokitu de to, Chacé traza te da peki, Parro toker ratu joma, Jike yu ke shankinente, Me patrupa shintubak, Chacé turi jimpase, Po duki pago nanpajoma, Chucu shoneu trojo jense, Trabotansyo maruzoma, Chacé konju sunasaki, So anto shenampagema, Malusho kikolo kienpe, Raki o kesunetrum, Chacé ratu gawa jimpe, Oki yon ketrewa pema, Shepara tutu taraji, Tudani ke wadu sema, Chacé la yis me la sonna, Tashel kopanru pa nyima, Trunodiense kienekunekunki, Po pataxe nanpajoma, Chacé ratu gawa u kien, Kipa tashu shintubak, Mare pekula upamele, Tapasitura selma, Chacé ketame me meta, Pago estreme unanema, Yike yukesanikove, Dari pugina guayoma, Chacé sajningola sanki, Tidginyuki shakirum, Trunodiense kienekunki, Rimpado pa nanikema, Chacé demakema shima, Nya de desu soyo nima, So aoda ya da denpe, Dipa tchenpo yo pa nyima, Chacé kune korakau, Dari pugina pa kema, Yike supe nanikope, Rimpahunle droma nyima, Chacé supe sanidampe, Jukinan pasabo nyima, Riramandarabangyike, Yengi sowa jowa nyima, Chacé la izona idampe, Ridanta sheshananama, Taranyi upie yike, Dukamalu pariselma, Chacé la izona kielpo, Lada mia xintema, Kune korakau, Sawa yinke, Sondanginue pariselma, Chacé ni madawa yempe, Che ni pola oraselma, Haranyi otutarayi, Tchutu ranpurine seba, Chacé deni sune ko pe, Siwe tuya dadadema, Toda rola nyisona, Yo pa teresho yo nyima, Sawe nakito padidan, Chacé ba nyishu, Sashimu, Onyi huu, ¡Suscríbete al canal! 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 Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vekanse, Rasa Samungate Soha. 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 Vekanse, 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 Vekanse. Gracias. 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 Página 9, verso 2. ¿Y es el rápido? Sí, sí. Vale. Entonces, eso, va a ser más rápida. Gracias. Si estaba cansada tu niña, se puede salir. Ay, pobrecita, sí. Qué rico. Como ella quiera. No pasa nada. Te han pillado. Si quieres también te puedes quedar. Si no quieres estar solita afuera, pues como quebrada. Ok, verso número 2. Ravkageshenshepo jñi ne dadankanyan ma gen se enchena. Deneyi sinyanchu njimpobha. Lama koncho sum lakyasudro. Namo gurube. Namo būdaya. Namo Darmaya, Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangaya. Página 13. Página 13. Página 13. Página 13. Página 13. Página 13. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Página 70. 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 Página 70.